Aquí. Llegaste temprano. Quiero aprender. Ven aquí, aquí. Ayúdame con este problema. No puedo resolverlo. Veamos. Bien. Intentaré resolverlo. ¿Cuál fórmula? Mira esta fórmula. ¿Qué ocurre? ¿En serio? Si eres... un buen estudiante. No puedes hacerlo. Lo haré. Dame espacio. Mira, mira. Observa. Cielos. ¿Cómo me enamoré de ti? Tengo un problema. Me engañaste. Me pediste que te explicara, pero te quedaste dormida. ¿Me culpas? No sé quién explica los problemas de manera tan difícil de entender. Solo resolvimos tres en todo el día. Cualquiera se dormiría. Bien, la próxima yo dormiré. ¿Sí? ¡Qué dolor! Oye, ¿qué ocurrió? Me torcí el tobillo. Bien, te acompañaré. Entonces, ¿te acompañamos? Pero en tu bicicleta solo puedes llevar a una persona. Yo debo irme. Me esperan. Adiós. ¡Tanxue! Liyuvin, siento importunarte. ¡Den! ¿Sabes llegar a los dormitorios de las chicas? Sí, sé. ¿Puedes llevarla? No, no, no es nada. Puedo volver sola. No, no te torciste el tobillo. Vamos, llévala. ¡Claro! Pero... ¡Adiós! Liyuvin, aunque no te guste, no te puede gustar Tanxue. ¡Vamos! No es nada. Puedo volver caminando lentamente. No te preocupes. Vamos, yo te llevo. Ahora sí, me torcí el tobillo. Calma. Completaré la tarea que mi amigo me asignó. ¡Vamos! ¿Bien? ¿Bien?